¿Buscas el coche, el auto de tus sueños? No busques más. Turk House Auto Group lo tiene todo para ti. ¿Qué te parece este 2011 Chrysler 300 de lujo? ¿Y buscas una camioneta de trabajo? ¿Qué te parece esta 2007 Toyota Tundra? Lista para el trabajo. ¿Buscas un vehículo familiar? ¿Qué te parece esta 2008? Bajo, con tres filas de cientos, asientos en piel. ¿Quieres más información? Contacta a David Leos al 512-382-4145. Visítanos en nuestras cuatro localidades, dos en Austin, Unancayol y Round Rock. Turk House Auto Group, el dealer de los hispanos.